1 de agosto. ¿Qué os creíais? ¿Que estamos de vacaciones? Pues no, no estamos de vacaciones. ¿Por qué? Porque Dios no se coge vacaciones, aunque estemos todos de vacaciones en la playa o en la sierra, en el pueblo, en el pueblo, en el verano en el pueblo. Dios no se coge vacaciones. Nunca se las ha cogido, si se las cogiese. Ay, si se las cogiese, señor. Pero bueno, por eso, aún en vacaciones seguimos haciendo el evangelio. Y en el evangelio de hoy es muy breve. Dice el Señor que el reino de los cielos se parece a un hombre que en un campo encuentra un tesoro. Entonces, lleno de alegría, vende todo lo que tiene para comprar el campo. Por el campo no, por el tesoro. Y también a ese comerciante de perlas finas que cuando encuentra una de grandísimo valor, el reino de los cielos tiene tanto valor que nada de lo que tienes en tu vida antes de haberlo encontrado merece la pena. Entonces, vende todo lo que tiene para centrar, focalizar el foco de tu vida, ponerlo en el Señor. No estoy diciendo que vendas ahora mismo todo y que vendas a tu mujer y a tus hijos, en plan, como hacen algunas civilizaciones un poco extrañas y anteriores. Pero sí que focalices, lleves toda tu energía del día a día y de tu vida también en vacaciones hacia el reino de los cielos y el Señor Jesucristo presente en medio de nosotros. ¡Gracias!